Estamos a unos minutos de que inician los trabajos del último día de la cumbre. En las votaciones de hoy se definirá si se modifican los términos del Acuerdo Internacional sobre denominaciones de origen. Aquí llega el presidente del Consejo Regulador del Tequila. Señora Villanera, me regala unos segundos. Por supuesto, claro. ¿Qué resultados podemos esperar de las votaciones de hoy? Bueno, nosotros venimos muy contentos porque tenemos la esperanza de que los términos del acuerdo no se modifiquen. Pero estamos seguros de que esta medida nos va a beneficiar a todos los países. Le agradezco mucho. Al contrario, gracias a ti. Gracias. Está llegando también la directora de Relaciones Públicas del CRT en Londres. Señorita Franco, ¿me regala unos segundos? Claro. ¿Cuáles son sus expectativas? Sabemos que usted tuvo una entrevista con el representante de los países que pretende echar abajo el acuerdo. Bueno, pues seguimos muy optimistas. Precisamente se han sumado a nuestra causa las delegaciones de otras naciones. Esperamos que la mayoría vote a favor. Le agradezco muchísimo. Gracias a usted. Estaremos muy pendientes de todos los pormenores que sucedan en este evento. Informo para ustedes desde Londres, Fabián Lavalle. Relájese, Gaviota. Ya verá que esta noche celebraremos el triunfo. Es la una de la mañana. ¿Qué pasó? Bueno, sí, dígale que suba. ¿A qué habrá venido? ¿A qué? ¿Tanto qué quieres? ¿Que ponga toda una maldita policía a buscarla? Mamá, ya te dije que me cansé de llamarle mil veces, mil, mil veces. Le he dejado recado tras recado en el celular y no me contesta. No sé, seguramente se quedó a dormir en un hotel. Trato de localizarla. Bájale a la histeria, bájale. ¡Bájale! Debo hablar contigo. ¿De qué? Lo que quiero es que tú y yo pongamos las cartas sobre la mesa. Exijo absoluta honestidad. Me llamaste para que encontrara a Arón contigo. No, no hiciste para vengarte. Si tú estuvieras en mi lugar, si tú fueras a la que dejaron plantada, siendo el blanco de las burlas de todo mundo, ¿no hubieras hecho lo mismo, Minerva? Tal vez. Pero sabría que me lo merecía por haberme metido con un hombre casado. Si tú estuvieras en mis zapatos, hubieras hecho exactamente lo mismo que yo. Pero no solo te metiste con un hombre casado, sino con un tipo que no te amaba. No, si no, ¿cómo te explicas que Arón haya vuelto conmigo, eh? Él me dijo que regresó contigo por compromiso, porque pensabas hundirlo con las exportaciones irregulares. Yo podría decir lo mismo de ti. Si él vino a buscarte, no fue porque le importes. Seguramente quiso recuperar lo que tú me robaste. Minerva, eso es algo que no pretendo discutir contigo. Sé que me culpaste por la pérdida de tu primer hijo y créeme que no voy a ser la causante de que eso te vuelva a ocurrir. Yo no sabía que estabas embarazada. Te lo juro. Si viniste a averiguar si te he quitado a tu esposo, puedes regresar tranquilamente con él. Ya no me interesa tener nada que ver con Arón. Para mí se cayó del pedestal en el que yo lo tenía. Y si volvió a buscarme para recuperar sus archivos o porque... o porque realmente me amaba, es algo que nunca podré esclarecer. Nunca. Y francamente, Minerva, ya no me importa saberlo. Así que... me vas a disculpar. Buenas noches. Vela, necesito saber qué terreno estoy pisando. De esta conversación depende mi futuro con mi esposo. Minerva, en tu estado a mí no me parece que... ¡No necesito ser de mi responsabilidad! No me voy a largar de aquí hasta que no me digas absolutamente toda la verdad. Está bien. Seré lo más concreta posible. Siéntate, por favor. Pamela. Hola, Arón. Estuve de viaje y encontré varios mensajes tuyos. También me llamaste a la casa. Y me sorprendió muchísimo que me estuvieras buscando tanto. Pensé que ya te habías olvidado de mí. Pero ¿cómo crees que me voy a olvidar de ti, Pam? Quiero verte. ¿Dónde estás? Aquí en la ciudad. Me imagino que seguirás felizmente casado, ¿no? Casado sí, Pam. Pero felizmente, no, 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 no. Sabes perfectamente bien en qué condiciones vivo con el pajarraco de Minerva. Entonces, no pierdo la ilusión. Bueno, y yo jamás le he perdido, belleza. Entonces, ¿qué? Mañana te veo, ¿sabrá? Aarón me propuso irnos de viaje. Aarón ha jugado con las dos, Minerva. ¿Y qué? ¿Piensas irte con él a ese viaje? No sé si estés enterada de que mañana me citaron a declarar por el asunto de las exportaciones irregulares. Me prometí a Aarón que no asistiría. Y voy a cumplir mi palabra, Minerva. Para mí, el juego terminó. Aquí tienes las pruebas que incriminan a Aarón. He decidido sacarlo para siempre de mi vida, Minerva. Para siempre. Toma. Ahora tú sabrás lo que haces con esa información. Un de las cosas que cocés con esa información.